La firma de un convenio de colaboración De sentarnos aquí para seguir colaborando con AIMPER Estamos muy satisfechos con el trabajo Y este convenio se enmarca dentro de lo que es Rural Solidaria En la convocatoria 2015 Me acompaña su presidente, aquí Manuel González, mi amigo Y también contactino su gerente, como todos los años Y bueno, decirle que si es el octavo año es por algo El octavo año es porque creo que las cosas las siguen haciendo muy bien, estupendamente Las personas que vienen realmente luego a acotejar y a ver todo el trabajo que se está haciendo En el patronato de la fundación Dicen que trabaja muy bien Y por eso un año más estamos aquí con todos ustedes para la firma de este convenio En la medida de nuestras posibilidades Seguimos en la colaboración Yo le enlazo para el siguiente año Porque sé que tendremos la oportunidad de estar juntos otra vez Con lo cual es un buen referente para la fundación y para ustedes Yo sin más le doy las muchas gracias Decir que bueno, es el octavo año El octavo año que seguís apoyando proyectos de atención infantil temprana Que es un trabajo que desarrollamos con niños de 0 a 6 años Gracias a este apoyo hemos llegado al punto en el cual este servicio va a poder ser autónomo Se va a poder desarrollar sin ningún tipo de financiación extra En la medida que hemos conseguido Bueno, pues que la Junta de Andalucía Contrate, convenie y concierte este servicio a partir de 2015 Y esto hemos podido llegar hasta aquí sin duda ninguna Por el apoyo que ustedes nos han prestado Sin nuestro apoyo no hubiéramos podido resistir Aguantar el servicio en las condiciones de calidad que lo estábamos haciendo Esto que indica, es decir, que a partir de ahora serán otros proyectos Proyectos nuevos, también con la misma vocación Es decir, que una vez que se consoliden Una vez que se puedan desarrollar por sí mismos Pues bueno, ya seguir avanzando en otras líneas Y esperando siempre el apoyo de la Fundación Cajarural de Jaén Hemos atendido, lo digo, hemos atendido Es decir, para que veáis un poco la dimensión del proyecto Son 2.500 euros Ha aportado una parte importante también para este proyecto Lo ha cofinanciado la Junta de Andalucía Pero casi hasta llegar a este año La aportación que hacía la Fundación Cajarural Casi era el 40% del presupuesto del servicio Entonces, bueno, hemos podido atender entre 35 y 40 niños Hemos atendido durante este año Hemos empleado 1.300 horas de atención Ya sea a nivel logopédico, a nivel psicológico, a nivel fisioterapéutico Y hemos licitado con la Junta Andalucía Para, en el convenio marco, luego vendrá un convenio derivado Que nos ajustará un poco las horas Por 314 horas mensuales Es decir, estos son muchos niños y son muchas sesiones En esa medida, bueno, pues, qué duda cabe Que este servicio tiene su razón de ser De existir en gran medida Debido al apoyo que nos ha prestado la Fundación Cajarural En nombre de la asociación En nombre de los usuarios, del personal De los socios de la Junta Directiva Pues muchas gracias a la Fundación Cajarural Y esperemos que los próximos proyectos Aunque no sean de atención temprana Pues también sean dignos De que podáis dar el apoyo que siempre nos prestáis Lo miraremos con cariño Pero muchísimas gracias